Buenas tardes, señora consejera, compañera y compañero diputado. 7,2 millones de euros sin ejecutar para la construcción de nueva guardería. 3,7 millones que se devolvieron entre 2011 y 2013 y 3,5 millones que ahora hay que devolver. Y lo que es peor, hay que pagar 1,2 de euros en concepto de interés de demora. Esto solo tiene una definición, la verdad, incompetencia, una inoperancia e incapacidad de gestión que se traduce echando balones fuera. De haberse ejecutado este proyecto adecuadamente contaríamos hoy con nuevas guarderías hasta en 26 municipios que hubieran permitido crear alrededor de 1.000 plazas nuevas. Fondos transferidos ahora en día de reintegro que son de vital importancia para nuestra comunidad y que nos preocupan de dónde van a salir, ya que no se encuentran en las partidas de devolución previstas en los presupuestos de 2016. Preocupación que va en aumento por la gravedad del asunto y sus consecuencias. Más cuando se ha incumplido por parte del Gobierno el compromiso de la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años en el sistema público y muchos de nuestros municipios se encuentran aún sin escuelas infantiles. Y es que las consecuencias de esta malísima gestión en una materia tan sensible como la educación de nuestra infancia son preocupantes. Tanto que en los últimos años han proliferado guarderías sin la autorización necesaria, sin seguro, sin personal cualificado, en instalaciones poco adecuadas y sin las más mínimas condiciones higiénico-sanitarias. La situación económica y la falta de control de la Consejería de Educación y Universidades hace que muchas familias en situación desesperada acudan a estas instalaciones agarrándose a ellas como a un clavo ardiendo. Pero hagamos un ejercicio de empatía. ¿Qué familia de forma voluntaria quiere dejar a sus peques, a veces con poquísimos meses, en condiciones no del todo seguras? La triste realidad es que son muchas las familias que, sin acceso a escuelas infantiles de 0 a 3 años, estamos condenando a distintos tipos de marginalidad, a no tener derecho a un trabajo digno, a, en el mejor de los casos, explotar a las abuelas y abuelos que desde su propia precariedad ya no saben qué hacer para ayudar a sus nietas y nietos, renunciando también a su merecida jubilación y descanso. Pero, sobre todo, estamos condenando a las mujeres, que son las que en última instancia asumen de forma mayoritaria, con impotencia y frustración, la tarea de los cuidados, renunciando así a sus derechos laborales, sociales, presentes y futuros. Por todo eso, es una falta de responsabilidad absoluta de la que no cabe excusa que justifique la devolución de este dinero tan necesario. Que he terminado. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos exigimos la activación inmediata del proceso para implantar el ciclo infantil en el sistema público con un modelo que cuente con la suficiente orientación y financiación de manera que se garantice la universalidad de la educación pública de 0 a 3 años y esta oferta en toda Canaria. Muchas gracias. Gracias, señora del Río. Por el Grupo...